El Ceibo, Hidalga Villa de Santa Cruz de Icayagua, fue fundado en el 1502 por Juan de Esquivel, conquistador español. El nombre de Santa Cruz del Ceibo es tomado de la costumbre española de colocar en los puntos cardinales la Cruz de Cristo como protección contra los males. El Archivo General de la Nación realizó una importante actividad donde presentaron archivos reales de la historia del Ceibo. Hoy es un día histórico, memorable en la provincia del Ceibo. En saber que el Archivo General de la Nación ha tomado de manera especial al Ceibo por la cantidad de historia, por lo rico en historia y cultura que somos. Y somos la primera provincia del país en presentar el archivo real de la misma, de la Hidalga Villa de Santa Cruz de Icayagua. No es Santiago, no es Santo Domingo, no es La Vega. Somos nosotros el Ceibo hoy, 17 de junio del año 2022. Es un día memorable e histórico en recibir esta importante compilación del Archivo Real del Ceibo. Este importante órgano desarrolló además una apretada agenda educativa en esta ciudad, la cual incluyó la puesta en circulación de libros y una interesante charla. Vamos a dar el quinto tomo sobre tierras de los documentos del Archivo Real del Ceibo. Siempre es bueno conocer nuestra historia y pudiendo leer esto, ustedes se van a dar cuenta de lo rico que es el conocer el pasado. Van a poder conocer cómo se llamaban muchos de los sectores que están ahora mismo quizá con otros nombres. Los linderos, los límites que tenían y quiénes eran los propietarios en aquellos años. Es una de las provincias con más historia, con más documentaciones, pero que ni siquiera estaba registrada como tal. De manera que nos sentimos orgullosos, felices, contentos de haber sido tomados en cuenta por el Archivo General de la Nación. Ya que de esos 200 años que hay de historia, escondida o secuestrada, apareció el día en que los libros se han abierto. En el Ceibo, Jonathan Caravaggio, CDN.